Un trágico accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este martes en el sector de Los Suspiros en la playa grande de la comuna de Cartagena, lugar donde se realizan una serie de obras viales, cuando un camión al jive de bomberos aparentemente con una falla en sus frenos chocó contra una retroescavadora y otros dos vehículos menores. El vehículo mayor al venir con una falla en sus frenos bajaba por una pendiente y a una alta velocidad por la arteria, encontrándose prácticamente de frente con la retroescavadora, donde el operador de la máquina al intentar escapar salió de la cabina, pero terminó siendo impactado por el camión, falleciendo en el lugar. Asimismo, se reportaron tres personas heridas a raíz de este accidente, el conductor del camión al jive, un ayudante de las obras en la calle y un automovilista que se encontraba en la zona. Todos fueron trasladados hasta el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio para recibir su atención médica. Fue el mayor Ronizal Díaz, comisario de la Segunda Comisaría de Carabineros de Cartagena, quien entregó más antecedentes del fatal hecho. Alrededor de las 12.20 horas, Carabineros se trasladaron hasta calle Los Suspiros, sector Playa Grande de la Comunidad de Cartagena, lugar donde, por causa de que se investigan, colisionaron un camión de equipos al jive pertenecientes al cuerpo de bomberos de Cartagena, una máquina retroexcavadora y dos vehículos menores. Como consecuencia de lo anterior, lamentablemente falleció el conductor de la máquina retroexcavadora. Además, resultaron lesionados el conductor del camión de bomberos y otras dos personas ocupantes del otro vehículo sin lucrado, quienes fueron trasladados hasta un centro asesor. Al lugar concurrió un equipo CIAT de carabineros, quienes realizarán las pericias para establecer las causas de este lamentable accidente. En el lugar trabajó personal de bomberos y equipos de emergencia que llegaron al sitio del suceso para ayudar a las víctimas, mientras que ahora es el personal de la sección de investigación policial de accidente de tránsito CIAT de carabineros de Valparaíso, quienes trabajan en el lugar. Fue el alcalde de la Comuna de Cartagena, Rodrigo García Tapia, quien también se refirió a este lamentable hecho. Hoy pasado mediodía en nuestra comuna hubo un accidente de tránsito, específicamente en el sector de Playa Grande, donde lamentablemente falleció un trabajador. Hemos hecho un seguimiento a su familia y también a aquellas personas que lamentablemente resultaron heridas. Las causas de este accidente hoy día son materia de investigación, mientras que desde el municipio de Cartagena entregaron el siguiente comunicado. La Municipalidad de Cartagena manifiesta su gran pesar por el sensible fallecimiento de trabajador que se desempeñaba como operador de retroexcavador en las obras de mejoramiento de pavimentación de calle Los Suspiros en Playa Grande, y que perdiera la vida en medio de un accidente de tránsito ocurrido en el lugar de las faenas, donde se vio involucrado un camión, vehículos particulares y la maquinaria en la que estaba trabajando. Señalar que los hechos son materia de investigación para determinar las causas y responsabilidades, y como municipio hemos puesto a disposición todos los antecedentes solicitados, junto con dar acompañamiento a la familia del trabajador fallecido, y un seguimiento a las personas que resultaron lesionadas para constatar su estado de salud.